sí mi gente por acá por el mi nuevo vecindario acá el reparto las torres en el crucero y les voy les voy a poner cómo ha ido quedando el patio ya se ha ido limpiando se ha ido despejando y le voy a les voy a compartir en este momento como como ha ido quedando y ustedes valorarán así que como siempre digo al comienzo de todo mi vídeo acompáñenme y vamos para allá muchas cosas por votar pero miren ya la hierba miren el cambio que va dando de cómo estaba a cómo va dos matas de plátano que estaban allí hay que seguirle limpiando le quité una cantidad de alambre y malla que tenían ahí enredado debajo las matas de plátano tengo que con una guataca sacarle más y poner el terreno bien para poder tener el futuro plátano para acá para la casa el autoconsumo pero miren el terreno ya ya se ve ya toda la hierba seguido y está muy irregular el terreno ahora viene una tarea dura que es emparejar hacer quiero por lo primero que quiero hacer es emparejar aquí hacer una entrada con un camino primeramente de tierra pero bien aplanadito que miren y materiales ya que están contaminados de construcción una loma aquí a pendiente aquí muy irregular para cuando llegue el tiempo de lluvia eso acá hay una zanja también de una zapata a los vecinos que me dijeron que le podía ir tirando las piedras que que no quisiera yo aquí y y le dando forma poco a poco pero bueno se ha dado en poco tiempo se adelantaba bastante este por acá es el camino que va para el poblado de roja por donde les expliqué que pasaba antiguamente la línea de ferrocarril precisamente por acá por este lado acá y bueno mostrarle en este otro sentido hay bloques entre la hierba y una zapata un corral de puerco que estaba un nivel más alto y hay alambre sacado de ahí tus trozos de tubo esos palos que están ahí los saqué también de ahí para ir liberando un poco y después poder chapiar toda la hierba liberar de obstáculos y de cosas ahí pero bueno todo poco a poco ya los niños por lo menos pueden ver en este pedacito aquí y uno por donde va caminando y porque con la hierba no veías muchas cosas y menos peligro también después viene la parte de la cerca que viene por acá esta dirección ya están los postes ahí me dice alguien que sigue mi canal que porque no conseguí ciruela de postes es verdad es mejor ciruela porque la ciruela pone retoña los postes de ciruela y tiene la fruta de la ciruela pero bueno no he encontrado quien me facilite esos gajos quien los tenga no sé antes en cuba había muchas ciruelas por donde quiera ahora veo pocas ciruelas hace tiempo que no veo una mata de ciruelas de verdad y si recuerdo sí que en muchos campos los postes de la cerca eran con ciruela y así ya tenías la fruta doble función postes de cerca y y fruta ojalá encontrar a ciruela para realmente plantar como postes de cerca y de doble función fruta y cerca la vez pero ya ya va dando un cambio dando un cambio tú hay que meterle el cuerpo poco a poco despacito como dice la canción poquito a poquito pero bueno vamos a ir vamos a ir vamos a ir todo empeño con la ayuda del todo poderoso y la voluntad el tramo acá este tramo del camino de roja o el camino para roja que es para allá para allá tú miras y por todo ese camino ese es un paisaje bonito realmente el entorno es muy bonito una ceiba ahí bien grande y para acá el camino va subiendo a salir allá a la carretera de Caibarín Remedio esta va a dar precisamente donde está esa cuchilla del tanque del agua que tiene otra callecita que entra para allá para el barrio La Picadora que ya lo he puesto en un video que le dediqué en esta parte esta es la casita de Muma que Muma también Muma es prima mía estamos cerca de los muchachos jugando acá con el nieto de Muma con Calé Isabela Lucía ellos se sienten ya como le dije happy aquí a su aire y bueno Christopher no ya Christopher correcto por todo Christopher ahora está durmiendo estaba cansado mi esposa le metió un baño le di un baño y y cayó rendido así va luciendo todo mi gente les voy a ir compartiendo estos videos estos videos familiares estos videos de cómo va el trabajo en el patio en la casa e intercalando con entrevistas de personas del pueblo y todo lo que hago sobre Caibarín sobre la historia de Caibarín ya hablé con Lenin vamos a hacer los videos que tenemos pendientes del cementerio para hablar de la historia del cementerio hablar de de panteones ahí que tienen mucha historia que tienen grandes figuras de Caibarín que tienen esculturas en mármol todo eso pero bueno ir compartiendo en el canal toda esta parte también de la familia esa es la visita a Mumma a ver si me tomo un buchito de café por acá ya tomé en la casa Mumma es cafetera igual que yo ahí tienen a Ernesto Ernesto digo Caré recógeme los monedatos y yo no fui con los doscientes te pido un favor que los recoges yo no fui con los doscientes yo no fui con los doscientes te dio buena respuesta Mumma que llegaste ahora del trabajo ahorita no al trabajo ahora mira en esto como que estaba por ahí le subí la hamaca mira ahora si mira ahora si ahora si le subí la hamaca ahora si la hamaca la hamaca la hamaca la hamaca para el molino mira el molino mira con la hamaca mira para adelante y para atrás mira para adelante y para atrás no te lo digas ahí está el café fíjate que te lo anuncié en el video eso para para yo no soy adivino Dime, Ernesto, entonces ya tienes todo preparado para fin de año Sí, tenemos canes de secas, canes de vacas, canes de toros Te tocaron los cuernos del toro y de la vaca Correr, correr y nada, cuernos con Ernesto Nada, pero nada, estamos satisfechos con los cuernos El que más y menos lo lleva Bueno, sí, mi gente, por acá, por el patio de Muma y Ernesto Voy terminando este video, siempre esperando que en el like Que compartan, que comenten, es importante que se suscriban al canal Y como les digo, al final de todos mis videos Nos vemos pronto, prontísimo